Hola que tal mi gente aquí nuevamente con todos ustedes Ya saben mi nombre es Pablo Hernández 100% colombiano Aquí estoy en un nuevo video de enseñanza musical para todos aquellos amigazos que están ahí Al pie del cañón con todo Esperando cada uno de estos videos que yo sé que les están sirviendo de mucho Gracias, gracias a todos los suscriptores Recuerdo el paquete de pista por ahí los amigos que quieran tocar ya Que quieran improvisar, que quieran aprender a leer Tengo clases virtuales Tengo dos saxofones para la venta Un clarinete O sea, todo lo que sea relacionado con la música Lo van a encontrar aquí conmigo Así que cualquier cosa, escriba un mensaje Ya saben, las pistas para saxofón, clarinete, trompeta, saxofón tenor, saxofón alto Todos los saxofones, todos los instrumentos melódicos Entonces, en esta ocasión vamos a tener un temita que es del Yo Arroyo Que se llama Mosaico La Chula Excelente tema Regó mucho aquí en la costa colombiana Y el tema es este Las partes, las partes Voy a escribir las partes de clarinete Las partes de trompeta pues se las van a aprender Y quizás Lo importante es que miren el video, por favor Miren el video No se confíen tanto de la descripción ¿Verdad? Porque a veces me equivoco Pero miren el video Miren el video Repítanlo, repítanlo Porque eso también A mí Pues Ustedes también me Me ayudan ahí En ese aspecto Mirando el video Varias veces ¿Ok? Entonces La primera parte del clarinete Que viene en el tema Es este ¿Ok? ¿Ok? Luego viene otra parte Y viene otra parte Que ya cambia de tono Y la última parte ¿Ok? Entonces Vamos a empezar Está en el tono de Do mayor Empieza en Do mayor Luego se va para Sol mayor En el clarinete ¿Ok? Entonces Vamos a practicarlo Ya la escala de Do la tenemos La escala de Sol también Entonces vamos a practicar La primera parte ¿Ok? Entonces la primera parte Sería este Sería Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa Sol Y abajo Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa Sol, Mi, Do, Mi, Fa, 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 Mi, Fa Y luego viene ya la siguiente parte. ¿Qué sonido? Do, rey, mi, re, do, si, la, do, rey, mi, re. Mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, re. Re viene la otra parte. Sol, mi, sol, mi, do, re, do, si, la. ¿Ok? Entonces ahí está la parte. Ahora la siguiente parte es la que viene cambiada y cambia de tono. Sol, mi, re, mi, fa, sol, la, sol, la, sol, la, si, fa, mi. La, si, do. La, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, re. Otra vez. Entonces la última parte sería. Ojo, esta sí vamos a hacerla bien clara. ¿Ok? Para que se la aprendan viendo el video desde sí. Si, re, sol, si, la, si, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, fa. Re, fa, la, do. Re, fa, la, do, re, si, sol, mi, re, si, sol, re, si, la, sol, re, si, la, sol. Entonces sería. Sol, si, re, do, re, do, do, re, do, 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 re, do, do, do. Re, do, do, la, si, la, sol, fa, la, si, la, sol, fa, la, si, la, fa. Re, fa, la, do, re, fa, la, do, re, fa. Este, fa, es mismo este. Ok, tercero Viene otra Re, fa, la Re, fa, la, re, re, do, si, sol, mi Mi, re Me haría otra Si, re, fa Sería Si, re, sol Fa sostenido Ahora, la Sol Otra vez Otra vez la misma Entonces, ahí se repite ya varias veces Ok, entonces Espero que lo hayan comprendido Y nos vemos en un próximo tutorial Bendiciones para todos